¿Qué burla? ¿Qué mierda? En total fueron 900 balazos contra sus compañeros, ellos mismos y un país completo. Nunca antes, hasta el 20 de abril de 99, Estados Unidos había sufrido tanto por las consecuencias de un pilfeo, eso sin dimensionar que con el correr de los años escenas como esta serían parte de la rutina norteamericana. Ya no quiero andar a vivir en ese país de mierda, con el ritmo. Lo bueno. En el caso de Columbine no existieron motivaciones políticas, y si bien nunca sabremos qué pasó por la cabeza de estos jóvenes, lo que hicieron fue mucho más que un asalto metal. Pusieron sobre la mesa los horrores de una era digital naciente, el posible impacto de la violencia de los videojuegos, y lo más importante, el interminable debate sobre la tenencia de armas, porque desde las balas hasta los rifles automáticos, todo lo que consiguieron Dylan y Eric fue comprado de forma legal. Pero la verdad es que las lecciones de Columbine sirvieron de poco, a 20 años ni siquiera está dentro de los tres tiroteos más gordíferos en centros educativos estadounidenses. Si Columbine fue una rareza en su momento, es ahora una inquietante realidad que ha inspirado muchas otras tantas, mientras que la constitución norteamericana sigue protegido el derecho a la posesión y la contra de armas. Sin dimensionar los Estados Unidos, creó una generación Columbine, jóvenes que crecen con el peligro de morir mientras estudian. Crear una legislación realmente efectiva que reduzca la cantidad de armas disponibles para criminales o asesinos potenciales es muy difícil. Las personas que están a favor de legislar se enfrentan probablemente a una de las organizaciones de defensa más efectivas que hemos tenido en Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle. Si bien en seis de cada diez estadounidenses está a favor de controlar las armas, en 50 años la Asociación Nacional del Rifle no lo ha permitido, como financiando las campañas políticas de congresistas que se niegan a endurecer las leyes. Un círculo perfecto que solo trae más muertes en un país donde cada año fallecen 30.000 personas por armas de fuego. Uno de ellos fue Daniel, el hijo de Tom Mouser, que murió en la masacre de Columbine. Hoy su padre lucha sin éxito para que nadie más sufra su dolor. Varias semanas después de la muerte de Daniel estábamos limpiando su pieza y nos encontramos con un par de zapatos y me di cuenta que calzaba lo mismo que yo, así que se me ocurrió usar sus zapatos como un gesto simbólico, especialmente porque él me conversó alguna vez sobre las lagunas en la ley de tenencia de armas y justamente a él lo mataron con un arma que fue comprada gracias a esas lagunas. Así que eso me inspira a trabajar en su nombre, a luchar por cerrar eso y hacerlo en sus zapatos. Son como tumbas. Las muertes en las salas de clases se acumulan y nadie parece hacer algo. Ni siquiera lo logró un presidente que entre lágrimas vivió legislar. El mayor éxito hasta ahora ha sido prohibir los dispositivos que convierten armas semi-automáticas en automáticas. Pero la realidad es que hoy alguien mayor de 21 años puede comprar un arma sin importar si sabe usarla o si tiene problemas mentales. En su documental Bowling for Columbine, Michael Ward lo grafica muy bien. Le regalan un arma solo por abrir una cuenta en el banco. Y esto explica, entre muchas otras cosas, por qué en Estados Unidos hoy existen más armas que personas. Puede que sea demasiado tarde para nosotros, pero aquí no. Podemos estar demasiado lejos en el camino. Me gustaría pensar que no. Nada, al final todos los buenos se van a matar. Nada, al final todos los buenos días.